Listo, así quedamos. Listo. Chao. Bueno, ya que estamos todos, iniciemos. Yo propongo que siempre utilicemos un personaje. Yo propongo que la locación sea en un desierto y que el personaje esté allí. Yo propongo que el personaje debería llevar un taurek y un beduino. En cuestión de audio, podríamos utilizar sonidos de ventiscas, pasos de caballos o incluso un tren de fondo. Usemos un plano general para mostrar la locación. Y en iluminación, una fuente de luz que simula el alzo. Porque hoy reconocemos que dentro de nosotros existe una fuerza que nos impulsa a derribar imposibles, pulverizar medos y aplastar dudas. Esa fuerza colosal se encuentra en lo profundo de cada uno de nosotros y se llama creer. Por esta razón, la cuna es terreno ideal donde las mentes creyentes pisan con contundencia y liberan sus ganas de creer. Creer que todo es posible.